Noticias del Barça, Barça News, vamos que empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News, el FC Barcelona afronta la 29ª jornada de Liga, se enfrenta contra el Getafe. El Barça afronta esta jornada de inicio con 13 puntos de ventaja respecto al Real Madrid. Quedan 10 partidos, el Barça si gana 6 de estos 10 partidos de Liga, que quedan será matemáticamente campeón de este título de Liga. Y es lo que busca este FC Barcelona, empezando esta jornada en esa visita, al Coliseum Alfonso Pérez para medirse contra el Getafe. Respecto al Barça, cabe destacar que Xavi Hernández ha sido preguntado en el día de hoy acerca de si conseguir una buena racha de resultados. Recordemos que el Barça lleva dos partidos consecutivos sin ganar, ni ante Real Madrid en Copa, ni tampoco ante el Girona con ese empate 0-0. Le preguntaron a Xavi si una buena racha de resultados ahora, 3 o 4 victorias, puede acercar el Barça a definitivamente sentenciar esta Liga. Algo a lo que Xavi ha respondido de esta manera. Claro, al final llevamos una ventaja importante, ya he dicho antes, y bueno, estos 3-4 partidos que vienen, sí, son clave. De ganar 3-4 partidos seguidos, pues prácticamente seríamos casi campeones, incluso a la espera de lo que hagan los perseguidores. Pero ahora mismo dependemos de nosotros, queremos ganar mañana, centrados en mañana, y 3-4 partidos, 3-4 victorias seguidas nos darían prácticamente el ser campeones. Entonces lo que intentamos es motivar siempre a los futbolistas, sea la situación que sea. Ahora es una situación de privilegio y lo que no podemos hacer es relajarnos de ninguna manera. Tenemos una ventaja importante, pero quedan puntos y partidos por jugar. Al final tenemos que ganar muchos partidos todavía para ser campeones, seguro. Pues bueno, obviamente sí, ¿no? El Barcelona necesita, lo dicho, 6 victorias para ser matemáticamente campeón de Liga. Si consigue ganar 3 o 4 partidos, pues seguro que ya el Barça se acerca muchísimo a ese título y prácticamente lo dejará ya sentenciado, ¿no? Es lo que busca el Barça, ganar esta Liga, empezando por este partido contra el Getafe. El Getafe inició la jornada como decimosexto en el campeonato de Liga a 3 puntos de los puestos de descenso. Hay que decir que el Getafe lleva 2 partidos consecutivos sin ganar, empate 0-0 ante el Athletic y derrota por 2 goles a 0 ante la Real Sociedad, pero que en su campo, en el colisión, Alfonso Pérez lleva 4 partidos seguidos sin conocer la derrota. Empató contra el Rayo Vallecano y después de ello ganó 3 partidos seguidos ante Valencia, ante Girona y ante Sevilla. Así que victorias importantes para el Getafe, que es un equipo difícil cuando juega como local. Y el Barça pues tendrá que enfrentarse contra este Getafe de Quique Sánchez Flores. Hay que destacar también que este Getafe juega con defensa de 5 y que Xavi pues ha comentado que tendrá un poco que ver cómo atacar a este Getafe con vistas a conseguir pues hacerle daño a esa defensa de 5 con la que formará el equipo azulón en este partido. El Barça en la primera vuelta contra el Getafe ganó 1-0, seguro que recordáis ese partido, con un gol de Pedri. 1-0 del Barça con ese tanto de Pedri. Para este partido el Barcelona pues se entrenó como es normal y dio la lista de convocados para el encuentro de tan solo 20 jugadores. Habitualmente han ido 22 convocados, pero dos jugadores del Friar no van respecto a las últimas listas. Ni Stannis, Pedrola, ni tampoco Marc Casado van convocados con el primer equipo para esta jornada. Así que está Alex Garrido, mediocampista, y Ángel Alarcón, atacante. Los que siguen sin estar son los cuatro lesionados, ni Pedri, ni Dembélé, ni De Jong, ni Christensen. Sigue siendo ausencia para el Barça, aunque Xavi ha confirmado en red de prensa que podrían haber estado ya para este partido algunos de los lesionados y que les espera ya para la próxima semana. Recordemos que la próxima semana el Barça se enfrenta en el Camp Nou contra Atlético de Madrid ese próximo domingo y parece que Xavi ya espera el regreso de estos jugadores. Bé, els jugadors pràcticament els hem de frenar. La setmana que ve la gran majoria d'ells ja estarán a punt. Podríem haver forçat aquest cap de setmana, però hem pensat que és millor aguantar una setmana més i estar al 100%. Estan tots molt bé, han entrenat, han fet la rehabilitació, la recuperació, tenen actitud i predisposició per jugar per demà, però creiem que és millor aguantar una setmana més. Pues bueno, dice Xavi que espera el regreso de la mayoría, veremos a ver cuántos vuelven, pero hombre, si hay 4 lesionados, pues la mayoría supongo que serán al menos 3 futbolistas de regreso con este Barça que se incorporarán para ese tramo final en busca de sentenciar esta liga, el equipo blaugrana. Xavi habló acerca de los lesionados, también reconoció que obviamente, pese a que es una plantilla que tampoco tiene que echar en falta a los jugadores que no están disponibles, es cierto que se ha notado la ausencia de jugadores importantes en el equipo, como Dembélé, como De Jong, como Christensen o como el propio Pedri, ¿no? Xavi lo reconoció, no quiso tampoco poner excusas respecto a las lesiones, pero obviamente se nota en los equipos. La ausencia de estos jugadores también se nota en el nivel ofensivo, ya que el Barcelona no está en un gran momento en este aspecto. Lewandowski no está en su mejor versión, mira que sigue siendo máximo goleador del campeonato, con 17 goles, 27 lleva con el Barça entre todas las competiciones, pero en los últimos partidos le está costando aparecer y le está costando marcar en su ausencia también como motivo de que Lewandowski esté apareciendo menos con este Barcelona. También Lewandowski confirmó el otro día que el partido ante el Girona lo jugó prácticamente lesionado, con mucho dolor de espalda. Esto dijo Xavi Hernández al respecto de cómo afrontó Lewandowski ese último partido y si eso le afectó. Estuvo muy mermado, de hecho por la mañana parecía que no podía jugar, no podía participar, hizo un esfuerzo espectacular para el equipo, demuestra un compromiso y una implicación tremenda, él siempre quiere participar, quiere estar, ha hecho esfuerzos durante la temporada, no es la primera vez que juega mermado. Pero él siempre quiere estar. Sí, seguramente le afectó al rendimiento la molestia en la espalda, seguro, convencido además. Pues parece que sí, ¿no? Que esas molestias han impedido a Lewandowski a lo mejor ofrecer su mejor versión. A mí esta respuesta de Xavi me deja un poco la duda de si realmente esta plantilla es de tantas garantías, porque al final si tienes a tu delantero centro con ese dolor de espalda, parece que no tiene otra alternativa lo suficientemente fiable en el banquillo y prefiere Xavi poner a Lewandowski jugando con ese dolor de espalda que le limitó mucho en ese encuentro antes que a lo mejor optar por otro jugador. Un poco es lo que me da a entender esta respuesta, ¿no? Que la plantilla tiene garantías, pero que quizá tampoco tantas, sobre todo en esa posición de delantero, donde el Barça tampoco tiene un recambio para Lewandowski. Cuando Lewandowski está lesionado con molestias y tal, pues prácticamente parece que deciden hacer jugar a Lewandowski antes que optar por otra alternativa en el equipo, ¿no? Esto es algo llamativo según mi punto de vista por lo que comento, ¿no? Que al final si el Barcelona tuviera una plantilla de garantías y no está Lewandowski seguro que tiene otra opción en el banquillo que podría ser lo suficientemente fiable, pero a día de hoy parece que si no está Lewandowski. El resto de jugadores, pues hombre, pueden jugar ahí a alternativas, Ferran, Ansu y tal, pero realmente pues es mejor para el Barcelona optar por un Lewandowski con molestias, aunque obviamente pues demuestra de esta manera también su compromiso con este equipo blaugrana. Vale, y este recta final del campeonato también va a ser importante para ciertos futbolistas con el tema de salidas y con el tema también de puestos a reforzar, ¿no? De fichajes en este Barça. Se está hablando de muchos jugadores, por ejemplo, de Ansu Fati. Esta semana en Mundo Deportivo comentaban que pese a que Ansu quería seguir en el Barça y que quiere seguir, pues que hay equipos que ya han preguntado por su situación, veas que Bayern, Manchester United o Tottenham, según la información del Mundo Deportivo, y al igual que Ansu, pues otros jugadores, sobre todo en esa parcela ofensiva, que es quizá la que menos está rindiendo con este Barcelona en los últimos partidos. De hecho, el Barça lleva dos partidos seguidos sin marcar gol. ¿Sabeu lo acerca de esa planificación para la próxima temporada y comentó lo siguiente? La planificació de l'any que ve ja la prepararem, no? Però estem centrats en aquesta, en guanyar aquest títol de Lliga, que per nosaltres seria molt important i a partir d'aconseguir aquest títol ja planificarem. Per això ja parlem amb el jugador, que crec que és important que se centrin en aquesta temporada, que no hi ha res decidit, que no hem planificat res ni altes i baixes en aquests moments, queden entre un mes, més i mig i dos mesos de competició i poden passar moltes coses. El futbol canvia d'un dia a l'altre. Per tant, a treballar, treballar i treballar i demà aconseguir una victòria important a la gestació. Pues parece que encara no està planificada la cosa i que ara mateix els jugadors tenen que demostrar un poc su nivell. Quedan 10 partidos i pot ser important per que jugadors un poc cuestionats demuestren a Xavi Hernández que deben seguir la próxima campaña en este Barcelona. Así que serán partidos importantes para estos jugadores para que demuestren su nivel porque de momento comenta Xavi que no està para nada la cosa decidida en cuanto a fichajes, a salidas y demás. Obviamente el tema del fair play financiero será importante para ver cómo afronta el Barça ese próximo mercado. Pero bueno, de momento Xavi asegura que no tiene ninguna decisión tomada respecto al tema de fichajes o al tema de salidas. Yo creo que algo sí que tienen en mente. No me creo que de momento el Barça no tenga nada decidido, pero obviamente si hay un jugador que ahora demuestra un gran rendimiento seguro que el Barça puede optar por que continúe de cara a la próxima temporada. También otro tema interesante es el futuro de Gabi. De momento ya sabéis que está teniendo problemas el Barça con la descripción de este jugador. Con ese tema del dorsal y demás, pues bueno, de momento con esos problemas de descripción con Pablo Gabi en la Liga, pues ha provocado que varios clubes se interesen por su situación. Por ejemplo, en Sport esta semana comentaban que el Bayern estaba pendiente de ver qué pasaba con Gabi y Xavi fue preguntado acerca del futuro del jugador del Barcelona, de Pablo Gabi, comentó lo siguiente. Yo sinceramente no estoy en el cerebro de los demás, pero yo creo que Gabi no sería tan feliz en cualquier otro equipo en el mundo. Aquí lo tiene todo, le valoramos, tiene 18 años, está siendo titular. Muy importante, está siendo decisivo para el equipo. A mí es un futbolista que me gusta, que me emociona, que es una maravilla de futbolista con 18 años. Yo creo que su futuro, vamos, otra cosa es lo que decida él, pero su futuro pasa por el Barça. No será tan feliz fuera. Entiende Xavi que obviamente Gabi no va a estar en ningún equipo mejor que en el Barcelona. Yo creo que es así. Además que Gabi es un futbolista joven, que al final ha sido el canterano del Barcelona. Ha llegado al primer equipo, se ha establecido. Y yo creo que es un jugador que ahora mismo en el Barcelona está muy bien. Y que llegar a otro equipo, pues seguramente no le garanticen estar igual que en el Barcelona. Yo creo que Xavi tiene razón en este sentido. Más allá de la felicidad, también un poco acerca de la confianza en este futbolista que tiene el Barcelona. Creo que es importante para el futuro de Gabi. Veremos a ver qué acaba sucediendo con este asunto, ya que es un asunto importante que el Barça deberá afrontar de cara a la próxima temporada. El tema de las inscripciones y también el tema de las salidas, fichajes, todo este asunto. También el tema de los cedidos. La semana pasada Xavi fue preguntado por Abde, que está haciendo una gran temporada con Osasuna. Y dijo que bueno, que ya verían qué van a hacer con él. Como que tampoco quiso garantizar que fuera a jugar el Barcelona la próxima campaña. Pero sí que reconoció que está rindiendo bien con Osasuna. Y que está aprovechando bien esta sesión. Además, también en el día de hoy fue preguntado Xavi por el tema de Samuel Untiti. El futbolista francés lleva ya 16 partidos jugados con el Leche en esta sesión. 15 de ellos como titular, ¿no? La verdad que es un futbolista importante para el equipo italiano. Y fue preguntado a Xavi acerca de un posible retorno de Untiti cuando acaba esta sesión. Recordemos que al igual que la sesión de Abde con Osasuna, la de Untiti tampoco tiene opción de compra. Y comentó esto Xavi al respecto. Tampoc es moment de parlar de futbolistas que ahora no están a la plantilla. Pero seguimos a Samuel. Creo que lo está haciendo bien. S'ha adaptado muy bien al futbol italiano. Está jugando bien. Está jugando con assiduidad, que es lo que le convenía. Y es un jugador nuestro, se ha dit. Y veurem que fem... También forma parte de la planificación de l'an que ve. Y veurem el que fem cuando acabi la temporada. Pues bueno, de momento Xavi tampoco quiso decir mucho más respecto a Untiti. Yo, sinceramente, creo que se le buscará una salida a Samuel Untiti. Actualmente el Barcelona yo creo que no va a quedarse con ninguno de los cedidos en cuanto a defensa. Ni con Untiti ni con l'Englet. Es mi punto de vista. Luego habrá que ver que se decide. Pero bueno, sí que están pendientes de la situación de Samuel Untiti, que yo creo que se ha revalorizado con esta sesión. Y que también le ha ido bien porque ha jugado minutos, ha tenido continuidad. Algo que en el Barça no había tenido en estos últimos años con el tema de las lesiones y con el tema de la competencia. Así que habrá que ver qué pasa con Untiti. Pero el Barça pendiente de los cedidos y también pendientes de esa planificación. Hablando de cedidos, hay que decir que Trincao se marcha al Sporting de Portugal de manera definitiva. Trincao está cedido en el Sporting de Portugal. Y según ha informado Ollogo, hace ya un mes el Sporting de Portugal ejecutó la opción de compra por Francisco Trincao. El Sporting de Portugal incorporó a Trincao como un cedido a cambio de 3 millones de euros con opción de compra de 7 millones de euros por el 50% de sus derechos. Una opción de compra que ya habría ejecutado el Sporting de Portugal. Por lo tanto, ahora mismo el 50% de los derechos de Trincao es del Barça y el otro 50% del Sporting de Portugal. Así que el Barça, pues bueno, ya ha ingresado un total de 16 millones de euros por Trincao. La temporada pasada estuvo en el Wolverhampton y por esa cesión se pagaron 6 millones de euros y en esta campaña se pagaron 3 por la cesión, 7 por la opción de compra del 50% de sus derechos. Así que bueno, el Barça ha vuelto a ingresar 16 millones de euros por Trincao después de haberse gastado 31 en el mercado de enero del año 2020. Así que bueno, poco a poco el Barça va recuperando esa inversión. Aún puede conseguir más ingresos siempre y cuando se ha vendido Trincao. El Barcelona le corresponde el 50% de esa venta. Al tener el 50% de sus derechos se habrá que ver qué sucede. Por cierto, Trincao en esta campaña, 44 partidos, 12 goles, 3 resistencias del jugador de 23 años con el Sporting de Portugal. Campaña notable y eso quizá ha provocado que el Sporting de Portugal ejecute ya la opción de compra por este futbolista. Como ha confirmado Oyogo, fue ejecutada ya hace un mes. Así que temas interesantes, planificación a la vista. El final de temporada del Barcelona está cada vez más cerca pero como comentaba Xavi Hernández antes, el Barça tiene el objetivo de ganar esta liga y de sentenciarla. Al final no tiene que ser sencillo para el Barcelona ver tan cerca ganar la liga pero no terminar de ser campeón aún porque depende de seguir sumando puntos y conseguir victorias y es algo que el Barça deberá buscar en estos próximos partidos empezando este domingo en ese encuentro contra el Getafe. Si el Barça gana 6 partidos será matemáticamente campeón de liga. Y por último hablar acerca del Barça femenino que sí que ha dejado ya la liga pues prácticamente sentenciada. Actualmente el equipo blaugrana ya puede ser campeón este mismo domingo. Hoy el Barça femenino se enfrentaba contra Atlético de Madrid y venció por 4 goles a 0 con dos tantos de Aitana Bonmaty, un gol de Vicky López y otro de Karol Graham Hansen para esa victoria por 4 goles a 0. Gran victoria de este Barça femenino. También hay que destacar el regreso de Mariona Caldenté después de su lesión con este FC Barcelona y actualmente el Barça suma 25 partidos y 25 victorias en Liga F. Tiene 16 puntos de ventaja de manera momentánea respecto al Real Madrid y está pendiente del partido del Real Madrid del domingo contra el Betis. Si el Real Madrid femenino el domingo no gana al Betis el Barça será matemáticamente campeón de la Liga F. Por lo tanto el equipo blaugrana pendiente el domingo de ese partido pueden ser ya matemáticamente campeonas y no tendrán que esperarse a la siguiente jornada. Pero lo tienen ya todo muy pero que muy cerca para poder ser campeonas de liga. El equipo blaugrana que por cierto esta semana que viene ya afronta esas semifinales de la Champions League. Sábado 22 juega la Ida en Stamford Bridge la vuelta será el 27 en el Camp Nou. Así que el equipo blaugrana busca clasificarse para esa final de la Champions y qué mejor manera de afrontar esa eliminatoria que ya sabiéndose campeonas de liga. Lo buscará el equipo blaugrana estaremos pendientes lo vemos contando por aquí. Y hasta aquí esta noticia del Barça las Barça News me gustaría conocer tu opinión sobre ellas te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao. Adiós. Chau.